El proyecto que hemos realizado consiste en el diseño y estudio económico de una planta termosolar de captadores de cilindro parabólicos para el suministro de energía térmica a una fábrica láctea. Lo hemos realizado por José Manuel González, Salvador Selva y por mí, José Manuel Moreno. Ante todo, queríamos dar las gracias a nuestro tutor, Eduardo Zarza, por todo el apoyo que nos ha dado para poder realizar este proyecto. Esto es un índice de todos los puntos que vamos a desarrollar a lo largo de esta presentación y vamos a comenzar por el objetivo y la justificación del proyecto. Los objetivos, tal y como reza el título de este proyecto, van a ser el diseño de una planta termosolar CCP para suministrar energía térmica a una fábrica láctea. Vamos a reducir el consumo de gas natural de dicha fábrica en un 50% aproximadamente y se hace un estudio de viabilidad económica de este tipo de instalaciones. La justificación de este proyecto se ha basado en que el sector industrial representa el 28% de la demanda energética en Europa y de esa demanda alrededor de dos tercios corresponde a energía térmica. También porque sería una nueva vía de negocio, de mercado para la energía termosolar de concentración y porque es una aplicación comercial muy interesante en España. La tecnología CCP se basa en dos conceptos. El primero es en la concentración de la radiación solar. Para ello se hace mediante la reflexión sobre un tubo absorvedor con vacío que se encuentra localizado en la línea focal del captador. El fluido que circula por el interior de dicho tubo puede alcanzar temperaturas iguales o superiores a 400 grados y el tubo es un tubo de alta eficiencia térmica. Con lo cual vamos a tener eficiencias de entre el 60 y el 70%. Y lo otro en lo que se basa es en el seguimiento de la radiación solar. Para ello se usa un sistema de movimiento o un sistema de seguimiento que lo que nos hace es variar la posición del colector en función de la trayectoria del sol, tal y como se muestra en la animación. Ya que este tipo de tecnología solamente aprovecha la radiación solar directa. La industria objeto de nuestro proyecto. Bueno, pues la industria objeto de nuestro proyecto ha sido la industria lastre, que representa el 11% de la industria alimentaria en España. La fábrica que hemos usado como objeto en el proyecto produce leche de consumo, nata, mantequilla y yogur. Para elaborar estos productos se requiere fundamentalmente energía térmica y los principales procesos térmicos en los que vamos a emplear el vapor va a ser la pasteurización con temperaturas de 72 a 85 grados durante periodos de 15-20 minutos. La esterilización, que puede ser esterilización simple con temperaturas de 10 a 120 grados durante 20 minutos o tratamiento UHT que emplea temperaturas de 135-150 grados durante 2,5-3 segundos. Y la limpieza de equipos. Este proceso es el que más energía térmica va a consumir debido a que es muy importante para prevenir contaminación de los productos que se van a ir generando. La empresa propietaria de la fábrica sobre la que estamos realizando el estudio nos facilitó los datos de demanda térmica anual. Aquí los tenemos desglosados por meses y era una demanda térmica de 36,58 gigavatios hora. También nos facilitó la potencia térmica diaria tipo de la fábrica en que vemos en la gráfica en que oscila entre 3,9 y 5,8 megavatios. Hay que decir también que la fábrica opera 6 días a la semana durante 24 horas. Antes de pasar a realizar el diseño del campo solar debemos realizar unas consideraciones básicas. Estas consideraciones básicas van a ser el estudio y la selección del emplazamiento. En nuestro caso, por motivos de confidencialidad, no podíamos revelar la propiedad ni la ubicación exacta de la fábrica, por lo que hemos usado el emplazamiento más próximo a donde se realizaron las medidas meteorológicas. Pero el emplazamiento siempre tiene que estar próximo a la fábrica para minimizar lo máximo posible las pérdidas térmicas en el fluido caloportador. Las dimensiones y la orientación del terreno van a tener que permitirnos la construcción del emplazamiento. La pendiente tiene que ser lo más baja posible y tiene que poseer fáciles accesos por carretera al emplazamiento. Otra consideración básica ha sido la elección de la fecha del día para el punto de diseño. Ya que lo que buscamos es rentabilizar al máximo nuestra inversión, nuestra fecha de diseño tiene que coincidir con el día completamente despejado próximo al solsticio de verano. Según nuestros datos meteorológicos ha sido el 15 de junio y la hora solar que hemos elegido han sido las 12 horas solar, porque en ese momento el sol se encuentra en el cénit y es donde mayor radiación solar directa hay. También hemos realizado un análisis del recurso solar, de los datos meteorológicos, que han sido facilitados por la Plataforma Solar de Almería, que pertenecen a la estación meteorológica próxima al emplazamiento donde hemos situado la planta. De todos los datos meteorológicos que hemos empleado, hemos evaluado las horas de sol, la irradiación solar directa, la temperatura ambiente máxima y mínima. Debido a que nuestro emplazamiento se encuentra en el hemisferio norte, lo que ocurre es que los meses con más horas de sol van a ser los meses de verano, tal y como se muestra en la gráfica. Y nuestro emplazamiento tiene 3.916 horas de horas de sol, lo que equivale a un 44,7% de las horas totales del año. Con respecto a la irradiación solar directa ocurren los mismos. En los meses de verano es cuando nos encontraremos con más irradiación solar. Y la irradiación solar directa acumulada durante el último año ha sido de 2.013 megavatios hora metro cuadrado. En cuanto a las temperaturas, tenemos que la máxima va a ser de 41,7 grados y la mínima de 3,9 grados. Ahora ya pasaremos a explicar el diseño del campo solar, que lo hará mi compañero José Manuel. Vale, bueno, entrando ya en la fase de diseño del proyecto, lo primero sería el diseño del campo solar. Y lo primero de todo es la definición del punto de diseño, que es el conjunto de parámetros que fija las condiciones de partida para el diseño de un campo de captadores. Vamos a justificar brevemente los valores que hemos adoptado para cada uno de estos parámetros. En cuanto a la orientación del eje de giro de captadores, hemos elegido la orientación norte-sur, ya que al disponer de un sistema de almacenamiento y de una caldera de apoyo, se ha primado la orientación que maximiza la energía producida a lo largo del año, que es la norte-sur. En cuanto a la ubicación del campo solar, pues vendrá determinada por las coordenadas geográficas, la atitud y longitud, que son estas que se muestran. En cuanto al día y hora del punto de diseño, ya ha comentado José Ma, que sería el 15 de junio a las 12 horas solar. El ángulo de incidencia de la radiación solar es un parámetro que tiene especial importancia para el comportamiento del captador, ya que limita la cantidad de radiación que puede ser aprovechable por él mismo. Y esto lo hemos calculado a través de un algoritmo desarrollado por la plataforma solar de Almería. Luego, los valores de radianza solar directa y temperatura ambiente en el punto de diseño para nuestra ubicación son de 890 vatios por metro cuadrado y de 33 grados centígrados. El tipo de captador elegido es el Eurotraf 150, que es un captador que fue desarrollado y diseñado por un consorcio de empresas y de centros de investigación europeos y fue testeado en la plataforma solar de Almería. Y contábamos con todos los datos técnicos del mismo. El tipo de fluido de trabajo que hemos seleccionado es un aceite sintético del fabricante Terminol, ya que estos aceites se vienen utilizando en plantas termosolares desde mediados de los años 80, con muy buenos rendimientos. Y, concretamente, el que hemos usado es el Terminol 62, que por sus propiedades es el que mejor se adapta a las condiciones de trabajo de nuestra instalación. Y, por último, a partir de la temperatura de vapor requerida por el proceso y de las propiedades del aceite, del fluido de trabajo que utilizamos, del aceite térmico, se han fijado como temperaturas de entrada y salida de captadores 205 grados y 320, con lo que tenemos un salto de temperatura entre la entrada y la salida del campo de captadores de 115 grados. Una vez definidos estos parámetros del punto de diseño, el dimensionado del campo solar, básicamente, consiste en el cálculo del número de captadores a conectar en serie por fila y del número de filas en paralelo. El número de captadores en serie por fila dependerá del incremento de temperatura demandado por el proceso, que será igual al salto térmico en el campo solar, que, como hemos dicho, son 115 grados, y del incremento de temperatura que se produce en el paso del fluido por un captador. Y esto lo calcularemos, en primer lugar, pues, calculando el caudal de aceite necesario para garantizar un régimen turbulento, calculando la potencia térmica útil que suministra un captador y, por último, calculamos este incremento de temperatura sabiendo que esa potencia térmica útil que suministra un captador se invierte en aumentar la entalpía del aceite. De esta manera, obtenemos que el número de captadores en serie por fila necesarios es de cuatro captadores. Para el número de filas en paralelo, en este caso, como se ha diseñado el sistema para asegurar una cobertura del 100% en el punto de diseño, el número de filas en paralelo será igual a la energía térmica diaria total que requiere el proceso dividido por la energía térmica que suministra una fila de captadores en el día de diseño. Y esto nos da como resultado seis filas. Por lo tanto, la configuración de nuestra instalación sería formada por seis filas de cuatro captadores en serie dispuestos en forma de U y adoptando una configuración de tipo alimentación central que es la que se utiliza comercialmente, o sea, es la más usual que se utiliza comercialmente ya que tiene una serie de ventajas respecto a otras configuraciones principalmente que se requiere una menor longitud de tuberías y, por tanto, hay menos pérdidas térmicas y que se facilita las labores de mantenimiento ya que se permite el acceso a todas las filas de captadores sin necesidad de enterrar tuberías. Bueno, pasando al diseño del sistema de bombeo, en primer lugar hemos realizado un layout de la instalación para identificar todos los tramos y lo primero sería identificar el circuito más desfavorable de caída de presión que es este que vemos en verde y, bueno, el procedimiento simplificado sería para el cálculo de la potencia total perdón, la caída de presión total en el circuito sería calcular para cada tramo la velocidad del fluido el factor de fricción de Moody la longitud equivalente y, por último, ya podemos calcular la caída de presión con estos parámetros en cada tramo y en el total del circuito que en este caso son 7,59 bares para la selección del equipo de bombeo la bomba que alimentará el campo solar los dos parámetros que determinan la potencia eléctrica de esta bomba son el caudal volumétrico del fluido que hay de impulsar que en este caso son 172 metros cúbicos por hora y la diferencia de presión que debe aportar la bomba que, como hemos comentado, son 7,59 bares que equivale a una altura de 77,37 metros de columna de agua esto nos da como resultado una potencia eléctrica necesaria de 48,51 kilovatios en cuanto a la elección del modelo de bomba hemos optado por un fabricante con más experiencia en el diseño, en la fabricación y en la instalación de bombas de aceite para plantas termosolares que es Sulzer y, concretamente, dentro de su catálogo las bombas más idóneas para este tipo de instalación son la cámara ZE-ZF y, concretamente, el modelo que mejor se adapta a las condiciones que encontramos en esta instalación es el ZF-100-150 y aquí vemos la curva gratidística de la bomba en cuanto al diseño del sistema de almacenamiento pues, como hemos dicho ya se ha diseñado para asegurar una cobertura del 100% en el día de diseño por tanto, la cantidad de energía almacenar o sea, la capacidad del sistema de almacenamiento será igual a la cantidad de energía que será necesaria almacenar durante el día de diseño para asegurar esta cobertura o sea, que sería el área de color verde y, en este caso, son 58,83 megavatios hora el almacenamiento se realizará en un único tanque y se utilizará como medio de almacenamiento el mismo que lo utilizaba como fluido de trabajo que es el terminado del 62, como hemos dicho se ha calculado que será necesario un volumen de depósito de 930 metros cúbicos este tipo de tanques necesitan tener una relación de altura-diámetro entre 3 y 4 para que la estratificación del aceite sea la correcta y, por tanto, hemos proyectado un tanque de 24,38 metros de altura y 6,96 metros de diámetro este tanque debe ir acompañado de un sistema de energización de aceite mediante nitrógeno y una serie de sistemas de seguridad como válvula de venteo disco de ruptura el tanque de incondensables sistema de contraincendios y piscina de recogida de aceite y, bueno, aquí se resumen un poco los resultados anuales obtenidos por meses en cuanto a la energía solar producida por el sistema la energía almacenada y el porcentaje de la energía demandada por el proceso que podemos cubrir con la energía producida por el campo solar que es la cobertura lo que hemos llamado la cobertura como podemos ver el porcentaje de cobertura es mucho mayor en los meses de verano alcanzándose porcentajes de valores cercanos al 100% en junio y julio y, sin embargo, la cobertura mínima se alcanza en invierno concretamente en diciembre con un valor del 7,79% en esos meses evidentemente habrá que hacer más uso de la caldera de gas la caldera de apoyo en el global del año tenemos una cobertura anual del 51,87% y esto supondrá un ahorro equivalente en el consumo actual de gas natural de la fábrica y, bueno, le doy paso ahora a Salvador el sistema de instrumentación y control para que toda la instalación del campo solar funcione adecuadamente es requisito imprescindible disponer de un sistema de control que garantice una respuesta rápida estable y exacta a los cambios producidos en la demanda de vapor de procesos industrial y de las condiciones meteorológicas con la finalidad de facilitar el uso y manejo de todo este sistema de control de la instalación esta se dividirá en las siguientes secciones el control del campo solar ya que en todo momento se debe alcanzar la temperatura de salida deseada del fluido que será medida a través de sensores el control del sistema agua-aceite donde se controla el vapor requerido por el proceso industrial que será originado en la caldera de gas convencional o en el intercambiador de calor agua-aceite siendo obviamente prioritario el uso de este frente al uso de la caldera el control del nivel en tanque de expansión debido a que se debe controlar el exceso de volumen que se origina en el aceite debido a su calentamiento y finalmente el control del sistema de eliminación de productos de degradación que garantiza los niveles adecuados de presiones y temperaturas del fluido para que se produzcan las condensaciones y evaporaciones necesarias bien nuestra planta operará en cinco modos distintos de operación el primer modo de operación se generará cuando la energía que se produce en nuestro campo solar sea igual a la energía que requiere del proceso industrial o bien no se puede almacenar más energía en su correspondiente depósito perdón este el aceite caliente proviene por esta corriente eléctrica tras su paso por todo el circuito del campo de captadores y se introduce directamente en la parte alta del intercambiador de calor o aceite donde se intercambia con el agua líquida que proviene del proceso industrial para la finalidad de perdón la finalidad de extraer por la parte de arriba del intercambiador el vapor saturado que requiere el proceso industrial a la temperatura de 198 grados y la presión de 15 bares nuestro el siguiente modo de operación se producirá cuando la energía que se genera en el campo solar es mayor que la energía que requiere el proceso industrial por tanto para no perder el excedente de energía lo introduciremos directamente en el depósito de almacenamiento el siguiente modo de operación es cuando no se genera energía en el campo solar por lo que la corriente 10 estará cerrada y tenemos que abrir la corriente 23 para abastecer la energía requerida del proceso industrial a partir del sistema de almacenamiento el cuarto modo de operación es cuando la energía que se genera en el campo solar no es suficiente para abastecer toda la energía que requiere el campo solar por lo tanto se tendrá que complementar con la energía almacenada y el último modo de operación es la parada técnica la planta no opera debido a las condiciones meteorológicas las necesidades del proceso industrial o bien por operaciones del mantenimiento bien análisis y prevención de riesgos todas las empresas tienen que tener en cuenta la ley de prevención de riesgos laborales la cual dice que se tiene que desarrollar una actividad preventiva a partir de a partir de la evaluación inicial de riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores el procedimiento a seguir para la identificación de dichos riesgos se compone de la recopilación de la documentación la identificación de los riesgos y la evaluación de los riesgos identificados en este tipo de plantas hay que prestar especial hay que tener especial precaución con el uso y el manejo del aceite ya que este fluido es altamente inflamable bien en base al estudio económico con la finalidad de facilitar todo el desglose de costes de la instalación de la planta esta se ha dividido en los siguientes sectores el campo solar donde se producirá la mayor inversión los misceláneos que es todo aquello que está aparte de los captadores como por ejemplo puede ser la ingeniería y desarrollo del proyecto los varios tipos de imprevistos que hay durante todo el proyecto el aislamiento térmico el sistema de instrumentación y control etcétera y finalmente el sistema de almacenamiento térmico pues bueno sumando todos los costes de estos diferentes sectores tenemos un total de 12 millones y medio de euros que corresponde al presupuesto total de la inversión inicial con nuestro proyecto no vamos a generar un ingreso económico extra para la fábrica láctea sino que nuestra finalidad es disminuir su consumo anual de gas natural que redundará directamente con su ahorro económico por lo tanto para realizar este ahorro económico anual que vamos a generar con nuestro proyecto para la fábrica láctea primero se tendrá que calcular el gasto anual de gas natural que tiene la fábrica que será multiplicando el consumo anual de gas anual que asciende a 46.700 MW hora por el precio actual del gas natural para la fábrica que son de 34,8 euros el MW hora solo un total de un gasto anual que tiene la fábrica de gas natural de 1.600.000 euros si a este valor lo multiplicamos por el 51,87% que es el porcentaje anual de la cobertura energética de la instalación solar obtenemos que con nuestro proyecto vamos a generar un ahorro económico anual del orden de los 840.000 euros bien ¿cómo vamos a obtener el presupuesto total de la inversión inicial? pues se ha supuesto que el 40% se hará cargo la propia fábrica láctea y el 60% a través de una financiación bancaria con la supuesta tasa de interés del 6% y el periodo de amortización de 14 años bien flujos de caja para valorar la rentabilidad de nuestro proyecto se deben estudiar los diferentes parámetros que se obtienen tras el análisis de los flujos de caja que se generan cada año tras nuestro análisis de estos flujos de caja se han obtenido los siguientes parámetros una TIR del 6,43% que como es mayor que la supuesta tasa de interés impuesta por el banco en principio nuestro proyecto es económicamente rentable por lo tanto tiene un BAN positivo y hemos obtenido un payback de 17 años y bueno ¿por qué interrogante? porque posiblemente por las políticas de las empresas no aceptan este tipo de de este periodo de retorno tan largo y bueno en favor de nuestra rentabilidad que lo comentaré con más detalles en el apartado de conclusiones en estos momentos no se están consiguiendo ayudas públicas pero que en un futuro pueden ser que se consigan pasando con el análisis de sensibilidad hemos realizado diferentes supuestos modificando varios parámetros de rentabilidad para ver cómo se valora nuestro proyecto y bien hemos obtenido las siguientes conclusiones que eran obviadas desde un principio que al aumentar el porcentaje de la inversión financiada y la tasa de interés el tiempo de retorno será mayor disminuyendo el TIR y el BAN en cambio si aumentamos el porcentaje la cobertura energética el precio del gas natural y el IPC el tiempo de retorno disminuye aumentando el TIR y el BAN en las siguientes gráficas veremos cómo varía el tiempo de retorno y el TIR modificando diferentes parámetros por ejemplo podemos ver que en el incremento anual del IPC correspondiente a 1% le corresponden 19 años de payback y si aumentamos este porcentaje al 4% su payback será de 16 años en cambio por lo que respecta a la tasa de interés con un 2% de esta tasa de interés le corresponderán 16 años de payback y con un 8% de este parámetro tendrán un tiempo de retorno de 18 años en esta gráfica podemos observar el gran peso que tiene sobre la TIR tanto el incremento de precio anual del gas natural como del IPC ya que al aumentar sus porcentajes en pequeños valores la TIR aumenta considerablemente concretamente al aumentar estos parámetros nuestros ingresos serán mayores en cambio por lo que respeta a la tasa de interés vemos que esta tiene menor influencia sobre la TIR ya que la pendiente de su recta es menos inclinada ya sabemos que al aumentar esta tasa de interés nuestros gastos serán mayores pero como su su influencia sobre la TIR es menor que estos dos parámetros pues obtendremos al final del año unos beneficios considerables ya que los ingresos serán mayores que los gastos y para finalizar con las conclusiones la aplicación de esta tecnología se encuentra a día de hoy en las primeras etapas de su desarrollo comercial pero que consideramos que tiene un enorme potencial para este mercado y como hemos visto en el capítulo del estudio económico estos proyectos pueden ser rentables o cercanos a la rentabilidad aunque con largos periodos de retorno para la futura rentabilidad de estos proyectos hay que tener en cuenta los siguientes factores la incertidumbre en cuanto a la evolución futura del precio de gas natural que actualmente sabemos que depende básicamente del fracling incertidumbre en cuanto a la posibilidad de obtención de ayudas públicas volviendo a como he comentado antes a día de hoy no se obtienen ayudas públicas pero que en un futuro probablemente se obtendrán por ejemplo por parte de organismos como el IDAE o el CDETI como el CDETI que dedicarán parte de su partida presupuestaria para incentivar este tipo de proyectos con lo cual también se dará necesario una labor del lobby por parte de la industria termosolar y por último la reducción de costes de esta tecnología que dependerá de los nuevos fabricantes que entren en el mercado de la inversión de la tecnología etcétera esta reducción se conseguirá con con menor plazo mayor plazo pero conseguimos que hay el margen suficiente para que se produzca esta reducción y para finalizar bueno confiamos en que en este tipo de proyectos sea una realidad a medio plazo que suponga un impulso importante para la industria termosolar y eso es todo muchas gracias por todo pues enhorabuena y gracias por la presentación y hola bueno felicito por el proyecto que habéis hecho y la exposición el documento del resumen ejecutivo me ha parecido excelente está todo muy claro muy bien muy bien explicado muy bien sintetizado el proyecto y con con las cifras tanto de mencionado como como de resultados económicos muy muy precisas quizás lo único que yo he hecho de menos en esas cifras económicas es un desglose de los costes lo tenemos perdón lo tenemos aquí tasca lo teníais preparado porque sabías que os caía sabes que ver esto vale 12 millones y de donde salen esos 12 millones bueno pues pues nada os agradezco os agradezco que lo tuvierais preparado porque esto os da más puntos bueno pues nada esto sin palabras en la vida no esto está respondido un hecho vale más que mil palabras bueno pero sí que os digo que hubiera estado bien poner esto en la presentación vale bueno todo porque me habéis dejado cortado bueno a ver otra cosa que os iba a preguntar esto es un un proyecto imaginado o imaginario o es un proyecto real porque sí sí que lo habéis hecho sobre una una industria real ¿no? sí bueno no quiero que me digáis si es un proyecto real pero conocéis proyectos de este tipo en España o en el mundo en España actualmente no hay ninguna planta de este tipo sí que hubo pero se desmantelaron ahora mismo no hay ninguna planta de este tipo para suministrar por procesos industriales con catástrofe no hay ninguna y en todo el mundo según hemos visto hay 120 sistemas de este tipo pero en España creo que en el proyecto ponéis un ejemplo en Egipto sí en Egipto sí en Egipto una pregunta así técnica el aceite del depósito tiene una reposición tiene una vida útil supongo que sí ¿no? sí se va reponiendo según van pasando el tiempo ¿y cuál es más o menos la vida útil de un en un coche son 10.000 kilómetros en un depósito de estos yo creo que es alrededor de 5 años 5 años sí y bueno y por último un comentario sobre la viabilidad de este tipo de proyectos claro depende de que el industrial tenga al lado un terreno enorme ¿no? porque esto ocupa bueno pues sobre esto bueno habéis tenido en cuenta en el no sé si está por ahí en el estudio económico normalmente que hay que meter el coste del alquiler o de compra de un terreno de este tipo en el balance ¿no? en el presupuesto y eso lo hemos introducido dentro de la parte de misceláneos que claro ha sido un poco valorar estos costes pero ha sido supuesto básicamente vale esto lo comento porque en el en la fotovoltaica esto era una de las cosas en España hubo un boom de la fotovoltaica que vino empujada por el boom de la edificación que es el boom del suelo y claro el precio del suelo al final era uno de los de los puntos importantes en los en los balances económicos de este tipo de plantas y nada más paso la palabra enhorabuena gracias pues enhorabuena también de mi parte buen proyecto y como decía Luis muy bien muy bien presentado yo me surgen dos dudas y una es porque me he acordado que hace creo que fue hace dos años o tres años unos compañeros vuestros presentaron un proyecto creo recordar se me quedó la anécdota que tenía que ver con una industria cervecera no más comentarios no sé creo que aquel proyecto pues no llegó a más planteaba una cosa parecida utilizar termoeléctrica para alimentar ese proceso industrial bueno Luis me os ha preguntado la pregunta que os iba a hacer pero era eso si había más proyectos ya habéis respondido que no ¿por qué? ¿por qué no hay? ¿por qué en Egipto sí? y aquí no supongo yo te puedo decir porque aquí no las condiciones de Egipto no las conozco aquí sí que te puedo decir por qué no sobre todo porque hemos visto que la rentabilidad de los proyectos está muy muy ajustada sin subvenciones de organismos comunidades por ejemplo ahora mismo están muy complicadas los tiempos de retorno de este tipo de proyectos son muy largos y pues si varían las condiciones que hemos supuesto pues aumenta el precio del gas natural un porcentaje y se el IDAE por ejemplo o el CEDET y deciden dedicar una partida presupuestaria a subvencionar este tipo de proyectos y se dan las condiciones necesarias pues estos proyectos serán más rentables y seguro que se darán estos proyectos en España en Egipto pues no lo sé no lo conozco exactamente pero con todo aunque matizabais que el tiempo de retorno era muy largo pero bueno las condiciones de rentabilidad hombre no se van a hacer ricos pero bueno como es al final lo que están planteando no es ganar dinero sino ahorrarlo quiero decir que el proyecto económicamente al menos hasta donde yo alcanzo a ver es aceptable entonces sabéis si hay en esta industria concreta o en general hay alguna línea roja que no van a pasar porque estos proyectos no se hacen entre otras cosas lo comentáis bien no hay subvenciones digamos le echamos las culpas a los poderes públicos pero al final esto es un proyecto de iniciativa privada entonces no se lleva a cabo también porque la iniciativa privada hay líneas que no atraviesa ¿tenéis alguna intuición? porque sería pues lo que hemos puesto que todavía en España no hay ninguna sería empezar ellos y sería demasiado arriesgado sin ninguna ayuda económica por parte de los poderes públicos entonces tampoco las empresas en la actualidad ahora en la situación de crisis que hay se van a aventurar a ser pioneras en algo bueno y tenía otra pregunta técnica por entender bien cómo habéis dimensionado habéis planteado el punto de diseño lo marcabais en un punto del verano junio creo que era ¿no? sí, el 15 de junio bien y ahí planteabais el objetivo que era cobertura 100% bien y a partir de ahí si yo no entiendo mal estáis eligiendo número de captadores y tamaño del almacenamiento bien esa decisión de punto de diseño cobertura 100% es está ligado a algo ese es el óptimo económico por ponerle algún nombre o tiene alguna otra consideración sí, claro el punto de diseño se coge cercano al solsticio de verano cuando se dan mejores condiciones de manera que durante el resto del año por ejemplo si te pongo el ejemplo si dimensionamos para primavera o diciembre pues resultará que en verano se dan condiciones mejores de las que se había dimensionado originalmente y la instalación estará sobredimensionada entonces para aprovechar al máximo de rentabilidad del proyecto se dimensiona para las condiciones mejores que son las que se dan cerca del solsticio de verano y en invierno pues como se ha visto la cobertura baja mucho pues se hace uso del gas natural pero desde el punto de vista de la rentabilidad lo más óptimo es acercarse al solsticio de verano sí uy y lo del 100% es porque nos habíamos nos habíamos fijado digamos un objetivo de conseguir un ahorro significativo del gas que no fuera un 10% sino más bien un 50% entonces esto solo se puede conseguir si te fijas una cobertura del 100% en el mejor de los casos porque como hemos visto en el peor de los casos se obtiene una cobertura cercana al 10% entonces en el global del año sí que sale alrededor del 50% si hubiéramos fijado un 80% o 50% de cobertura en el punto de diseño la cobertura final habría sido del 10% 20% muy baja pero eso es el punto del 100% pero quizás ahí simplemente intuición y pista a lo mejor el proyecto sería más aceptable que si sería una inversión más baja sí, podría ser interesante ver variando el porcentaje de cobertura o variando sí, cómo afectaría eso a la rentabilidad sí, sí bueno fenómeno muchas gracias y enhorabuena gracias vale bueno, enhorabuena también por mi parte preguntas técnicas no os hago ninguna porque conozco bien lo que habéis hecho y los resultados como tutor del proyecto lo que os pido es que completéis un poquito más la web del proyecto para que quede totalmente completa y bueno yo daros una enhorabuena sobre todo porque veis este tipo de proyecto es complejo es complejo como advertí al principio que era muy complejo y hay que tomar una decisión de hasta dónde llegar porque obviamente hacer una ingeniería de detalle o hacer es inabordable para el alcance que tiene que tener un proyecto fin de máster yo creo que habéis elegido muy bien habéis decidido muy bien qué alcance darle para que tenga la entidad suficiente sin meteros en camisa de once varas o meteros en una profundidad excesiva de detalle yo creo que el estudio que habéis hecho es suficientemente completo para tener ese proyecto una visión global bastante buena y yo me alegro mucho que ya los números como ha hecho Oscar se han hecho proyectos muy similares porque claro podemos cambiar la industria pero la aplicación sigue siendo la misma es lo que llamamos aplicación al proceso de calor podemos aplicarla a una cervecera a una fábrica de bioetanol algo que necesita calor esa es la única aplicación que no diferente de la electricidad yo me acuerdo los primeros proyectos de aplicación al proceso salían pésimos salían pésimos ahora ya empiezan a salir cifras bueno con un payback muy largo que eso es el motivo principal por el que las empresas no se terminan de decidir aunque las cifras son positivas pero las empresas quieren rentabilidad ya entonces cuando se les habla de invertir a plazo de 15 años dicen que no a pesar de que hay un beneficio neto claro a largo plazo pero son más cortoplacistas pero ya por lo menos salen pero es que antes no salían ni siquiera a largo plazo hace 7 años 6 años los compañeros que hacían proyectos estudios este tipo no salían entonces ahí se ve que la tecnología va recorriendo su curva de aprendizaje y nos vamos acercando cada vez más a ese escenario en el que estos proyectos realmente sean atractivos para el sector industrial y veamos que son una realidad choca choca un poco y yo comprendo la pregunta que os han hecho ¿por qué en Egipto y no aquí? pues porque el Banco Mundial precisamente en los países en vía de desarrollo financia da hasta 100 millones de dólares para proyectos de este tipo entonces claro te regalan la planta entonces decir que no decir que no pues es un poco absurdo y lo que sí lo que sí deciros porque hay un error en algo que habéis comentado y no quiero que quede que quede así el tema de la reposición del aceite el aceite el 5% es la tasa de reposición anual no los años de vida hay plantas que están trabajando desde el año 89 con aceites térmicos y todavía tienen el aceite térmico es decir estos aceites no son como el aceite de una caja de cambio o de un motor que al cabo de X horas hay que cambiarlo completamente si se respeta la temperatura máxima de operación que define el fabricante 20 y 30 años puede durar sin ningún problema con esa degradación de entre el 1 y el 5% anual que eso sí hay que reponerla pero el aceite el aceite base no hay por qué cambiarlo si se opera adecuadamente durante hay plantas que están 20 años más de 20 años con el aceite originalmente y está todavía porque una de las cosas que obliga al suministrador es que cada año le envíen una muestra para analizarla y ver en qué condiciones se encuentran para evitar incendios explosiones o tal y están todavía en buen estado así que nada más enhorabuena y que pronto veamos este tipo de proyectos hechos realidad siguiente punto Gracias.